Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo, hoy ya con mi cámara buena montada aquí que la había metido en una caja, en una funda antes de irme de vacaciones no la había vuelto a sacar porque tenía que montar el micro y todo y lo que he ido haciendo, lo he ido haciendo con la pequeña o con el móvil desde que te pones a pensar que vas a grabar hasta que te sientas a grabar, arreglarte, montar la cámara menos mal que todavía es de día, bueno no me quiero enrollar mucho, ha pasado el mes de septiembre y quiero hacer los favoritos antes de que se me vuelva a acumular dos meses como me está pasando los últimos vídeos de favoritos así que no me demoro más y empezamos con lo mejor y lo peor de septiembre como siempre empezamos por los días, momentos y así y bueno, días buenos y días malos volver de vacaciones, volví el día 1 de septiembre o sea, que entra dentro de septiembre y empecé a trabajar el 2 o sea, no, llegué en barco llegué en barco el día 2 a las 7 y media de la mañana y me fui a trabajar o sea, vine a casa, me duché, me arreglé dejé las maletas más o menos y me fui a trabajar eso fue durillo entré a trabajar un poquito más tarde ya lo había dicho del trabajo y bueno, el primer día aún pero luego la... yo creo que todavía no me ha aclimatado a volver a trabajar no me ha aclimatado todavía, no porque además ahora hay muchísimo trabajo otra vez pero bueno eso fue lo duro de días de volver al trabajo y lo bueno, pues, es que al volver pues he vuelto a ver a mi hija que hacía más de un mes que no la veía su padre hacía dos que además ella había tenido un accidente a final de agosto y siempre ya tenía también muchas ganas de volver porque aunque era leve está de baja todavía, ¿eh? porque fue con la moto y tiene un problema con los ligamentos en la rodilla estás como muy ansiosa allí ya los últimos días de ganas de volver para verla fue lo bueno de volver a reencontrar a ella a mi madre bueno, a los que no... hace tiempo que no ves, básicamente y después, otros días buenos han sido este fin de semana pasado no, el otro el del 23 21, 22, 23 que ya visteis el vídeo la semana pasada que estuve de fin de semana en Camprodón un pueblo del Rip la comarca del Ripollés de la provincia de Girona que está muy cerca de las pistas de esquí de Belte Balte se llama y es que como no voy a esquiar no lo sé no pudimos ir en coche ya lo comentaré el vídeo porque a mi marido al volver le han vuelto a pinchar en el ojo y otra vez está que no ve bien porque en el otro no estaba muy bien aunque el mes de agosto lo pasó bastante bien ahora vuelve a estar fastidiado la vista pues bueno, decidimos ir en un autocar dos horas de autocar bueno, pues como yo tenía muchísimas ganas yo lo decía en ese vídeo de ir a la montaña porque a mí tanto en primavera como en otoño me encanta la montaña los colores de la montaña ya viste el pueblo tan precioso que es los paseos tan bonitos y que se puede ir sin ir en coche se puede ir a hacer hacer estas salidas así desde el fin de semana también muy chulas y ese pueblo concretamente porque es que tiene muchísimas excursiones para hacer si no lo habéis visto pues al final del vídeo dejaré la pantallita para que cliquéis y lo veáis y fue un desconectar total porque además bueno, se llevaba el móvil fue como volver a a a reencontrarte a unirte con la naturaleza en esta en este mundo que ahora nos estamos manifestando y se está manifestando por lo de la emergencia climática que llama ya que ya se llega a llamar y ves pues que hay sitios así que esto concretamente es el valle del 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 ruido de los ríos os parecía muy muy bucólica muy ñoña pero es que de verdad oír dormir de entrada dormir y no oír ningún ruido era como muy raro y después pues eso estar oyendo ríos allí muchos ríos estar oyendo continuamente pues el sonido ese ¿no? del del agua incluso de la lluvia ya que nos llovió grabé un poquito no puse música nada en ese vídeo para que se oyera todo y hay un ratito que estamos andando y se oye la lluvia eh todo tenía los cinco sentidos a tope fue una una salida que a mí me recargó mucho las pilas la verdad aunque hace un mes que he venido de de vacaciones aquello es mar y yo de vez en cuando necesito montaña también y además hemos comido estupendamente bien uy al hacer esto me ha hecho por la calle y bueno esos serían los momentos y los días mejores y y los peores peor estuve un día algún día un poco chungos también de los que tengo yo de bajona que se llama que estás de balumón no sabes por qué ya hace una semana quería grabar los favoritos para ponerlos el domingo pasado pero me había pintado y todo pero tuve una con un par de conversaciones con por teléfono con gente y me enfadé y no estaba yo para sentarme aquí y decir hola que tal como estáis no y yo cuando me siento aquí con esta sonrisa es que de verdad lo siento no puedo hacer otra cosa si no no grabo y ya está y ahora vamos a seguir con los productos como saqué muchos en el otro en el otro favoritos que era de julio y agosto he seguido con gastando lo mismo y lo único que he comprado precisamente esta mañana quedo al Lidl necesitaba unas cosas y bueno siempre me paso por la parte de perfumería cuando voy con Rubén se pasa por la de al lado y bueno pues hacía mucho no como he comprado pincalabios y me he comprado este que es este que llevo puesto ahora que es así en este tipo de como un lápiz gordo y bueno no está mal es este rosa así y casi no se nota porque es un color muy parecido al de los labios pero es de estos que también si te pones por aquí que me he puesto un poquito por aquí te sirve para que me pase, me he puesto demasiado ahora que veo porque me he puesto el primer colorete y luego esto para probarlo y te sirve también pues eso incluso a veces yo me lo pongo aunque no me pongo sombra de ojos me lo pongo también por aquí, ahora no lo hago porque no me puedo liar una que para qué 1,99 me ha costado y se llama 100 lip butter butter 12 fabulous rose pues es esto sigue haciendo calor, aunque hizo frío unos días vuelve a hacer calor yo me he puesto esto que es de manga así pero la verdad es que como tengo que estar aquí con las ventanas cerradas ya me empieza a sudar el bigotillo de compras no he hecho ninguna compra especial aparte de las cosas que compré de papelería y así para el sorteo de mi otro canal que cuando veáis este ya se habrá resuelto entonces compré unas cosillas otras tenía yo aquí para aquel sorteo y es lo único que he comprado como cosas negativas de compra aunque no son de este mes pero cuando hice los favoritos de julio y agosto no lo llevaba encima y os lo quería haber enseñado así que los saco ahora son estos recipientes que compré en Amazon pero de una tienda china que son como recipientes teóricamente herméticos como si fueran tuppers pero flexibles de silicona y pensé mira a veces que te sobra fruta en vez de los cuadrados los tuppers cuadrados que te ocupan mucho pues incluso yo lo pensé para llevármelo en la nevera de cuando fui a Menorca que siempre llevamos algo que nos sobra aquí o algo empezado o algo así o yo que sé cosas que puedas guardar te sobra yo que sé cualquier cosa incluso con caldo decían porque yo lo había anunciado también que cerraba herméticamente para poner cosas caldosas y que lo podías volcar y que no se te iba bueno pues esto lo cierra esto haces así y se te abre no sé si lo veis ahora aquí entonces era un pack de tres me costaron 13 euros entonces ahora cuando he vuelto lo he dicho a Amazon que no creo que lo quería devolver pero como es de una tienda china han reenviado mi mensaje al vendedor chino y han dicho que darán la orden de devolverme el dinero normalmente estas tiendas chinas lo que te piden es que no les pongas un negativo no se lo devuelves porque mandar esto a la china me costaría más caro que devolverlo no lo hubiera devuelto vaya si no me devuelve el dinero pues mala suerte pero que si lo veis no os recomiendo cierra de un lado pero del otro no así que esto sería la compra negativa de lectura desde que estoy aquí no he vuelto a leer leí en verano pero no me acabé el libro y os quiero contar que ya como se había hablado tanto de Bookish de aquella caja literaria que iba recibiendo libros cada mes recibí el último en septiembre pero me he dado de baja ¿por qué me he dado de baja? bueno pues que aparte de que estaba acumulando muchos libros que no me iba a leer pero es que además a mí no me gusta que me engañen y entonces esta caja literaria una de las cosas que ellos ofrecían es que tú te podías dar de baja intermitente por un mes o sea podías cancelarla un mes la suscripción o cancelarla definitivamente cuando quisieras entonces yo el mes de agosto como no me gusta mientras estoy fuera que me lleguen paquetes porque el portero no está yo no estoy vete a saber un paquete de un libro donde podía ir a parar y aparte que a mí estas cosas estas cosas sorpresas me gustan abrirlas recientitas cuando llegan abrirlas hacer las fotitos subirlas a Instagram etiquetarlas porque luego también la casa te te etiqueta a ti y que me gusta recibirlo cuando todo el mundo lo recibe cuando todo el mundo presenta la novedad del mes y yo dije pues que antes de normalmente se paga un mes antes pero yo en julio antes de que me lo cobraran dije que cancelaba la suscripción por un mes y me dijeron que de acuerdo recibió un correo electrónico que de acuerdo no he podido contactar con esta gente por teléfono ni nada solo lo puedes hacer vía internet cuando estaba ya allí y en Menorca recibo un correo que mi libro está a punto de llegar y yo digo ¿cómo? ¿cómo puede ser? entonces lo comenté a mi hija y vino para acá y lo localizó porque si no tienes que ir a correos a buscarlo y todo eso porque estaba previsto un día en concreto y lo cogió pero aquí quedó el paquete hasta que he vuelto en septiembre entonces pensé bueno igual es que si yo que sé si tenía que hacer el pago el 23 de julio y lo hice estolvente ya tenían el recibo emitido y no he tenido tiempo porque a veces pasan estas cosas a ver en septiembre no me lo cobraran llega el mes de agosto que es cuando tenía que recibir el libro de septiembre y me lo vuelven a cobrar y vuelvo a recibir el libro de septiembre digo ¿hasta quién hemos llegado? o sea no si yo digo que suspender la suscripción suspendo la suscripción y entonces me he dado de baja por los dos motivos podía haberse escrito un correo de alguna manera porque ya digo que no he sabido dónde o a través del facebook y habérselo explicado y a lo mejor me lo hubieran arreglado pero aparte es que es eso que están acumulando también muchos libros tengo muchos libros por leer de estos no todos me gustan porque no los elijas tú pero claro son 21 euros cada mes pues encima ya digo a mí no me gusta que me tomen el pelo así que yo soy de las que corta estoy ahora que ya os lo explicaré en otro vídeo en guerrilla con algo parecido con Yusfab desde hace tiempo que vaya tela de casa por eso ya os lo explicaré en otro vídeo cuando lo solucione todo y al final me estoy enrollando series bueno pues como siempre he visto muchas series porque casi cada noche yo lo veo y he estado viendo muchas series series que no me han gustado pues empecé a ver la tercera temporada por 13 razones que había visto la primera y la segunda y bueno es una serie de adolescentes pero que planteaba una cuestión la primera pues que era interesante y tal hizo un vídeo especial con una entrevista a dos adolescentes que os lo dejaré por aquí para hablar del bullying y todas esas cosas la segunda era cómo se había desarrollado el seguimiento pues que la tercera ya sobra todo o sea es que es malísima es que no tiene o sea yo he llegado a la mitad y no daban novedad ninguna o sea y al final y hablé con una amiga que es más una compañera de trabajo que es más joven que ha visto al final y me dijo es que todo el rato es lo mismo y que no si al final se descubre lo que es tan pero no yo te lo cuento digo cuéntamelo porque ya no voy a ver más y no me gustó nada la verdad después vi la tercera y ahora ya recientita la cuarta temporada de Vis a Vis Chapo ya hablé de ella en el Otros Favoritos así que no digo nada más pero Chapo por las actrices por todo me ha encantado como trabajan como lo plantean es dura es muy dura pero me ha gustado muchísimo y después vi la serie de Vivir sin permiso del del Coronado Coronado José José Coronado ese ator me gusta muchísimo la verdad es que me encanta trabaja muy bien y la serie está está muy bien también está muy bien hecha es en Galicia un súper de estos súper ¿cómo lo llamaría yo? súper capo un poco de de la industria conservera mezclándose con tráfico de drogas de esas personas caciques que dominan a los pueblos y a la gente y a todo y está muy bien pero te queda con esa sensación igual que me pasó con la serie que era la del mar de plástico que era parecido pero en el sur en Almería con los invernaderos que bueno ves que deja de tocar algunas cosillas pero bueno yo no conozco la realidad de Galicia ni conocía la realidad de Andalucía de Almería con lo cual pues bueno te informa sobre cosas que hay pero piensas ostras hay gente tan mala en tu país ya sabemos que hay gente mala y ya sabemos que este tipo de caciques están y han estado siempre toda la vida pero son tan malos tan malos tan mala gente y cuando lo ves en la camorra italiana o en Estados Unidos en Chicago o en cosas así dices vale cuando ves en los que los políticos están metidos dices sí ya sabemos que los políticos son corruptos pero cuando lo ves con gente del cuando lo ves con gente del pueblo gente que ha empezado de la nada como estos la mayoría de estos que salen que después son así y que son tan tan crueles y dices eso no en tu país hay esto y te queda como un mal sabor de boca porque no es tu realidad no es tu día a día no es de lo que estás tú viviendo y te quedas así un poco que no no sé esa sensación que os cuento vi la tercera de Outlander pasa que cuando tardas tanto en ver de la primera a la segunda a la tercera casi te tienes que volver a ver las otras aunque luego te vas poniendo al día porque a mí se me olvidan mucho las escenas y bueno enseguida entras y tal con los personajes pero me han dado ganas de volver otra vez la primera y la segunda espero que la cuarta no tarda en tanto y de hecho ya van por la quinta hay gente que las ve en Movistaría las tienen casi todas creo que en Movistar falta la quinta por poner bueno pues he visto la tercera y me sigue gustando igual que las anteriores ya son viejecicos los protagonistas ya son mayocitos pero me encantó la verdad en cuanto a prendas no me había comprado nada pero hoy es lunes veis esto el domingo y el sábado me pasé fui a comprar al supermercado y me pasé por el mercado del Nilot que tengo aquí cerca y allí muchas veces os he comentado que hay unos puestos que tienen cosas muy chulas no es barata de mercadillo ni de chino son de buena calidad pero la verdad es que a mí me gustan mucho y me compré estos pantalones que son como de punto muy elásticos yo he ganado peso este fin de semana perdí dos kilos y es que anduve tanto y mira que me enché de comer pero anduve tanto que vine aquí y yo pensé uy me habré engordado y no lo había perdido dos kilos pero bueno lo he vuelto a ganar enseguida y es porque no porque no hago gimnasia ni nada voy andando a trabajar desde hace días que son 20 minutos pero ya está no me hago mucho más y entonces ya me bueno me he comprado una cosa que sea bien cómoda que no me aprete la tripa y abajo lo tengo así porque me los probé para meterlo es así tengo que entrarlo que es lo que me das más pereza bueno primero vi esta blusa y entonces pensé unos pantalones para esta blusa que mira que estampado más mono tiene con esto así naranjito y clarito y esto pues te lo puedes poner también con un pantalón negro o beige beige en invierno no uso tanto pero como chaqueta ahora cuando va fresco porque es una camisa camisera también me la puedo poner y con un poquito de hombrera me la probé ahí encima porque casi todas de aquí se me abren me quedaba clavaica y bueno la mujer me dice ay estos pantalones están bueno marcaban 24-50 y estaban a 20 y me los probé las verdad es que quedan muy bien y me ha dicho que va a traer también en negro y voy a coger en negro porque los que tengo en el año pasado me están muy pequeños son de botón y me apretan mucho así que ha dicho que esta semana que viene traería en negro pasa que aún hace calor para esto quiero hacer primero hacer el cambio de armario antes de comprarme nada más porque yo estoy yendo a trabajar con manga bueno como en verano estoy yendo a trabajar así que estas son las únicas compras de ropa que me he hecho no siempre lo pongo pero comida bebida o cosas así voy a decir una cosas buenas y una decepción cosas buenas es lo que he comido allí en Camprodón y en Besset Casas y todo eso porque en Besset Casas cuando fuimos con sus hijas y tal era todo en plan de toda la brasa y todo en plan de mucha comida como lo típico catalán de las queixadas las calivadas las costellas con patatas y mucha cosa y canelones y muy cocina catalana muy así y me puse las botas y después en los otros restaurantes ya era también parecido pero ya era más finolis que digo yo y el último día comimos en un restaurante que se llama el Pond Nou porque hay el puente ese románico que llama el Pond Nou y está adelante yo pedí una ensalada de higos con queso de cabra caliente por encima pero como aquí el queso no me gusta dejé me quitaran el queso supongo que era la gracia del plato pero bueno la ensalada con la el anilíño lo hicieron ellos y los higos estaban buenísimas pero ahora es más sencilla pero después comimos un arroz con bolets y calamarcitos pequeños y sipietas sipias pequeñitas que estaba más bolets de allí o sea setas de allí no congeladas ni de bote ni nada de eso y además como te ponen esos platos de palanganas parece que no haya nada y al final estábamos ya porque además era un menú de 23 euros que no era barato para salir a un restaurante bueno y te daban para para como bienvenida una copa de cava y una y un aperitivo que el aperitivo eran unas croquetitas y la croquetita era de fricando fricando es como un guiso que se hace aquí con tomates era como una carne guisada y es que se había fricando o sea era una cosa buenísima pero eso entre eso la copa de cava y después yo que no como nunca pan el pan de allí también era buenísimo y mientras traía en la ensalada cogí mi pan mi chorrito de aceite de oliva y estuve comiendo pan o sea que al final yo no podía más y de postre pedí un sorbete de sandía y me lo sirvieron en tres bolitas lo comí estupendamente y eso yo diría que fue pues la comida del mes que más me ha gustado y como cosa así que no me ha gustado negativa o de cosas así de excepción porque en vez de tocarse el pito no se tocan otra cosa esas personas digo yo ah sí ya me acordaba es que un día yo aquí tomo agua de grifo pasada por la brita y un día digo voy a comprar un par de botellas de agua mineral porque de vez en cuando va bien yo creo tomar agua mineral o por cambiar o así para que también hubiera en casa agua mineral por si viene alguien o algo así pues hubiera agua mineral bueno pues voy al Bonaria al área de Guisona que está por toda habéis oído hablar de esta cadena que hay aquí en Cataluña no sé si también hay en Valencia me parece no estoy muy segura bueno pues voy allí digo hago mineral y me dicen allí porque no veía digo así si estaba detrás de unas cajas cojo una botella una botella con la etiqueta azul normal con todas las aguas y llego a casa y me pongo a mirar la etiqueta a ver los minerales que tiene pero ya sabéis que hay de baja mineralización de alta mineralización etcétera etcétera me pongo a mirar la etiqueta y allí no había ningún tipo de mineral y veo que pone agua potable preparada digo ¿esto qué es? no ponía nada más ni manantial ni nada de nada de nada lo que suelen poner en otras aguas minerales digo esto es agua del grifo que la han embotellado o sea ¿qué es esto? me han cobrado 26 céntimos por agua del grifo que ya sé que no es que sea mucho pero es lo que van en las aguas minerales también la miladra o me cuesta a mí 26 o 28 céntimos me parece y dices me están vendiendo agua del grifo esto es una tomadura de pelo entonces empecé a mirar en Google y tal y sí que vi una crítica también a ese agua del bonaria porque estaba vendiendo agua del grifo embotellada y después informándome más he visto que que bueno no engañan a nadie porque pone agua luego cuando miras en pequeños donde pone agua potable tratada o preparada no me acuerdo sí que hablaba de que hay algunos sitios que venden este tipo de agua y pone agua eso tratada y normalmente suele ser o bien agua mineral de una de un manantial que no está reconocido como manantial para embotellar y que lo que hacen es coger agua como esas fuentes que nosotros fuimos allí y luego las pues las las tratan a mí me supo el agua ya sé que no tiene que saber nada pero a mí me supo al agua que he bebido yo que está pasada por osmosis o por osmosis mi hermano tenía osmosis puesto en su grifo y es una a mí me da la sensación de que me deja la boca seca o sea te quita la sed pero la sensación de la boca me la deja seca es como sosiego si hubieras agua destilada no sé algo así muy muy raro no lo sabe a nada de nada de nada pero me sentí engañada me sentí engañada porque yo pedí agua mineral entonces fui otro día y dije otra vez agua mineral y me dicen allí y me señalaron otra vez digo no tenéis nada más dice hay de esa y de una que es de 8 litros me parece y voy allí y la de 8 litros sí que era agua mineral digo ese agua que me estás diciendo de litro y medio no es agua mineral dice sí digo no eso es agua de grifo o agua tratada por osmosis o agua pasada por un filtro brita no lo sé pero aquí lo pone eso es agua es agua potable simplemente como si tú vas a una fuente y te pone agua potable pero las fuentes de las que yo he bebido de Camprodón era la agua más buena que aquella y entonces bueno no la lié porque no me estaban engañando porque allí lo pone pero dije no digáis que eso es agua mineral porque eso no es agua mineral agua mineral es que tienen minerales y bueno la verdad lo quería comentar porque me pareció un poco que engañan a la gente que tú no te pones y te dicen agua mineral a leer las etiquetas allí lo miras en tu casa si te interesa pero si no no te pones allí a leer la etiqueta y además lo dije en voz alta con todo de cola de gente que había y digo no ya sabéis yo ya sé que vosotros no tenéis la culpa pero si eso lo he encargado o al dueño o a lo que sea que esto se tendría que poner más grande de alguna manera que eso no es agua mineral y bueno aquí con mi indignación y mi enfado porque este mes ha sido un poco así de pequeñas cosas que me han indignado de empresas que han llamado o de cosas así que digo que es que que te están tomando el pelo te están intentando tomar el pelo y no me gusta que me tomen el pelo y abierto un poquito eso y ruido porque hace calor bueno pues nada más aquí acabo porque un mes solo pero ya sabéis que me enrollo mucho espero que os haya gustado muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por verme decirme qué tipo de vídeos os gusta más si este el blog no suelen tener muchas visualizaciones el del reto literario tampoco pero son vídeos que a mí me gusta hacer pero si hay alguno que os guste mucho 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 y que hace tiempo que no hago os debo una hora del té pero estas charlas que tengo como vosotros también son así porque esto del agua lo podía haber sacado una hora del té para hablar de cómo nos engañan y hubiera salido una hora del té y aquí ya va todo aquí como era un producto aquí ya lo he vomitado todo lo que nos tenía que decir pues repito que muchas gracias nos vemos en otro vídeo si te ha gustado dale un like y un beso muy fuerte a todos adiós amigos y un beso muy fuerte y un beso muy fuerte y un beso muy fuerte ¡Gracias!